¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Por favor, por favor Les voy a pedir un poquito de silencio Yo sé que se van a emocionar con los cobertos y todo, pero... Para que Franco pueda concentrarse en el labio, ¿ya? Por favor ¡El aguatero! ¡El aguatero! ¡Dale! Así que, en eso por favor chicos, ya Y suelta a nuestro deporte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Óoo! ¿Ya? Y por eso cuesta 5, 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos! Y por qué mi hijo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!